Hola, soy Carlos Moreno, director de Todos Tus Muertos, quiero darle un saludo muy especial y muy grande a todos los amigos de Casa Oxio, quiero invitarlos además a que vayan a partir del 15 de julio a las salas de cine a ver el cine colombiano, esta vez Todos Tus Muertos. Gracias.